La automoción no ha dejado de evolucionar tanto en lo técnico como en lo estético, y eso ha llevado, por ejemplo, al nacimiento de coches tan emblemáticos como el Nissan Skyline, de la saga Fast and Furious. El taller Radical Car lleva más de 20 años especializado en el tuning y en las modificaciones de vehículos, centrado en una tendencia que, lejos de haber desaparecido, a mediados de los años 2000, se ha ido desarrollando hasta nuestros días. De pequeño estuve estudiando el oficio en Francia y en la biblioteca tenía muchas revistas de preparaciones americanas. También había una revista en Francia que se llamaba Mava Nitro, que se dedicaba todo al tema de coches de preparaciones y tal. Y los miércoles por la tarde que tenía libre, pues me gustaba ir y ver las revistas esas. Y entonces, pues cada vez me gustaban más, cada vez me gustaban más los coches diferentes, no coches que ves por la calle y que todo el mundo puede tener. Ofrecemos desde chapa, pintura, mecánica y después preparaciones. Nosotros lo que más nos gusta hacer aquí es preparar y personalizar los coches. Los que quieren preparar el coche te vienen preguntando un poco y que les aconsejas un poco en qué cosas son las mejores, porque hay mucho donde elegir, hay muchas marcas que son buenas y después mucho falsificador que son productos muy malos. Que sí, los tienes ahí en internet, pero que no tienes ni una garantía, no tienes nada. Entonces, pues también aconsejas un poco, qué materiales son buenos y que sabemos que dan un buen resultado porque llevamos veintitantos años trabajando con ellos. Preparaciones sencillas, igual unas llantas, una amortiguación, poner unas colas de escape. Porque ya el nivel adquisitivo de la gente no es como hace unos años. Ya les digo, los que así se gastaban más el dinero en los coches es gente entre los veinte y treinta y cinco años. Y esa gente ahora mismo, pues por su vez del adquisitivo, pues les ha bajado bastante. Pues hicimos un gol, que le pusimos un kit de Rietje ensanchado con unas llantas de diecisiete, que antaño lo que más se llevaba igual era llanta quince, llevaba unas dos setenta y cinco detrás y unas dos cuarenta y cinco delante. Y le cambiamos el motor, que era un GTI normal, por un VR6. Esa fue una de las más grandes, o sea, sí, que hemos hecho. Hemos hecho varias, pero o sea, ha sido uno de los proyectos más bonitos. Estamos en un país que es bastante complicado el tema este porque nos están cortando mucho. Porque estamos montando piezas que ya son específicas para un vehículo, que ya vienen homologadas por el fabricante y sus ingenieros. Y llegamos aquí a España y tenemos que volver a pagar una homologación sobre esa pieza que no deberíamos tener que pagarse. O porque no tendríamos que volver a homologar. Porque hay cosas que se hacen aquí que no están hechas con ningún ingeniero, que tenemos nuestros ingenieros que nos lo homologan. Y ahí yo lo veo normal que sí que haya que llevar un control, pero que de cambiar unos pilotos de un coche, igual de un Ibiza, como de un R5 o un Clio, cada piloto está hecho para ese coche y no se puede poner en el otro. Entonces eso ya viene pagado. No sé por qué aquí lo tenemos que volver a pagar. Es una cosa que también a la hora de vender, pues a los clientes les echa un poco para atrás. Porque es lo que me dicen. Dicen, no me importa pagar unos pilotos, pero por qué tengo que pagar una homologación si esta pieza ya viene homologada. Los tiempos cambian. Y si bien es cierto que este tipo de talleres mantienen el tipo, ha nacido una nueva corriente. Las modificaciones en casa, impulsadas incluso por grandes empresas con kits homologados a nivel internacional. Si es un poco manita, pues puede hacer un cambio de pastilla de freno, puede hacer un cambio de aceite. Bueno, si el coche ya no es un coche muy moderno, porque ya un coche moderno le hace falta meter un ordenador para resetearle y poner acero para el cambio de aceite y las próximas revisiones. Un coche que es de hace 15 años no le hacía falta cambiar un filtro de aire, un filtro de polen, cambiar las escobillas, unas bombillas. Lo más complicado es igual a la hora de pedir la pieza, de pedirla bien, sabiendo qué modelo, qué motor, cilindrada. Porque como ahora mismo en cada coche hay 20 modernos del mismo coche, pues muchas veces las piezas, ya nosotros con el número de bastidor y proveedores que tenemos de mucho tiempo, nos vienen algunas piezas confundidas. Pues si van a hacer una preparación un poco en condiciones, que se aconsejen a manos de profesionales, que no, yo que sé, pueden mirar cosas en internet y tal, pero a la hora de ya decidirse, yo pasaría por un taller profesional, hablaría con los dueños, les explicaría lo que quisiera y que me aconsejaron un poco, pues por el tema ese también que te digo, que hay mucha pieza pirata, que son copias de preparadores muy renomados, y ahí después vienen los problemas, que si no me cuadra, que si esto no encaja, porque sí, te sale mucho más barato, pero que es que al final no estás pagando ni una calidad, ni unas garantías, ni tampoco un estudio de un ingeniero que tiene una empresa de productos de primeras marcas. Estuviéramos en otro país, te hablo de Francia, porque nací allí, llevé mucho tiempo allí, trabajé allí, y tengo proveedores, hablo con ellos, y allí el tema de hacerse las cosas en casa es más fácil, porque tú te puedes montar unas llantas, unos discos de freno, unas pastillas, o un escape, o unos pilotos, pues ya, que vienen homologados por el fabricante y tal, y llegas a la ITV y no tienes problema ninguno. Pero aquí en España, tú compras unos pilotos homologados o cualquier cosa que esté homologado para tu coche, lo montas y llegas a la ITV y te hace falta un certificado de taller, si no, esa pieza no te pasa a la ITV. Una empresa especializada, con experiencia, y que ha sabido adaptarse a las nuevas normativas y a las nuevas modas y criterios de un público experto y exigente en un entorno siempre cambiante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!